El Panteón Municipal número 6 es conocido como el más viejo de Tijuana, lo cierto es que hay otros como el de cueros de venado que si bien es privado tiene más antigüedad, no obstante en cuanto a cementerios públicos el ubicado sobre el boulevard Federico Benítez es de los primeros de la ciudad, cuando Tijuana era una tierra dedicada al rancho y a la ganadería. Cuando la gente empieza a morir, además de las misiones, también necesitan este tipo de panteones, sobre todo cuando las misiones fueron convertidas en ranchos, por ende el entorno era netamente rural y netamente vaquero, porque en esa zona se movía mucho, mucho, mucho ganado desde mediados del siglo XIX y todavía hasta mediados del siglo XX. Tijuana fue fundada oficialmente en 1889, mientras que el Panteón Municipal número 6 funciona desde 1882, por lo que los restos de las primeras familias de la ciudad se encuentran justo ahí. El cementerio alberga 2.700 cuerpos y poco más de 1.900 tumbas, algunas visiblemente afectadas por el paso de las décadas, pero otras cuidadas por los pocos familiares que visitan a los que ya no se encuentran en este plano. No tenía barda, estaba, pues se puede decir, cuando yo, apenas lo estaban poniéndole barda, cuando, este, cuando se me pasaba, yo estaba chamaca, pasaba por aquí y, este, veía el panteón y me decía, ¿qué es esto aquí? Le preguntaba a mi padre, pues de allí decía yo, qué curiosos son los panteones de aquí de Tijuana, pues eso fue lo que yo... ¿Usted dónde venía? Yo soy de la Ciudad de México. Ya, ya, pues son distintos. Son muy distintos los panteones, sí, porque son baldeados y todo, están muy diferentes aquí. Y yo le decía que era, pues raro que un pandión estuviera así, este, sin cercar ni nada, ¿verdad? Ni barda ni nada. Por lo pronto, el cementerio municipal número 6 continúa dando descanso a las primeras familias de Tijuana y sus descendientes, historia que lleva 141 años siendo parte de esta joven ciudad fronteriza. No me parecería raro que no hubiera tenido en algún momento barda, porque, bueno, el tiempo era otro, la noción, la condición de seguridad era otra. Seguramente, así como se ha ido, se fue muriendo la primera, la segunda, la tercera generación, estoy casi seguro y lo puedo apostar, que pues hay cada vez menos visitantes a ese panteón, con las contadas excepciones, como las efemérides que en estos días estamos conmemorando, ¿no? Alusivas, por supuesto, a los muertos, tanto a los santos inocentes como a los muertos adultos. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.